No Cover Tu música, tus cuates, aquí en No Cover No Cover No Cover No Cover He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Ves que yo me siento como iluminado enamorada Si quieres yo te quiero entonces porque no estar juntos Olvidemos de la mano, confesaremos el mundo Tú y yo El mundo El mundo Para los dos Dime como te sientes He volado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Si me tienes un beso Te siento ya no sé que soy yo Yo le traigo mi corazón Si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Te voy a esperar 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 Y en el momento que te vi Descubrí la electricidad He volado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Si me tienes un beso Si no estás, se detiene el tiempo Y yo le traigo mi corazón Si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Lucharé, volaré, cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas, ven regresa Te voy a esperar 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 90.7 Del corazón de tu radio You didn't have to cut me off Make all I can never happen And I don't even need your love But you treat me like a stranger And I feel so rough No, you didn't have to stop so long Have your friends collect your records And then change your number I guess I don't have to stop so long Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody I used to know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No cover! ¡No cover! ¡Suscríbete al canal! Y me muero de dolor ¡No cover! ¡No cover! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No cover! No cover! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No cover! ¡No cover! ¡No cover! ¡No te vayas! ¡No cover!